...de digerir una noticia cuando ya hay otra que se la... Los domingos a las 3 de la tarde, en Radio Nacional. ...de retención en Santiago, Valencia. ¡Va a mí a una espenda! ¿No sé? Justo, sinceramente. Por eso te lo he dicho, porque... ...dejé. ¡Dios! En verano, los robos aumentan un 20%. Sobre todo en los chalets, que sufren 5 veces más robos que los pisos. Sí. Ernesto es joven, se nota un 10. Sí, porque a la una estaré a China y cuando vas a esta ya estará. ¡Adiós en Facebook! ¡O en nuestro correo electrónico, San Grantanet! El delegado del gobierno Serafín Castellano y la alcaldesa de Valencia... ...de la jornada de... ...el rey acompañado de la... ...de brasileños continúan viviendo en la pobreza, precisamente en una de las naciones más pobladas de Sudamérica. El 20% de la población más rica goza... ...mentir... ...es variante. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!